Yo todavía me pregunto si tendrá sentido lo que yo pueda o la forma que yo pueda encontrar de acompañar a Julio, que está a punto de estrenar una película, parece que es un excelente trabajo que no tuve la suerte todavía de ver, pero estoy muy contento, siempre diría que sí, en acompañar a Julio en lo que me pidiera, le decía recién, no sé si al fin del mundo, pero sí que para mí antes que saber para qué o qué se requiere de mí, tengo un especial cariño y admiración por él y su trabajo. Así que aquí estoy. Bueno, acá estamos en una situación un poco graciosa porque cuando a mí me pidieron o me ofrecieron o me invitaron a dar lo que llaman aquí una clase magistral, yo les comenté que en realidad yo estoy en pocas condiciones de dar una clase y mucho más magistral. de manera que yo me venía a poder charlar, nos hacía hablar o a tratar de pensar sobre los asuntos que en principio me competen a mí, que son el trabajo de la escena y el trabajo del teatro, el trabajo autoral. Entonces me preguntaron, le dije que yo en verdad que quería que me acompañe alguien porque yo tengo poco hábito de encarar una situación como esta. de la escena. Entonces me preguntaron a quien conocía, y bueno, que a mí me gustaría mucho que sea Juan, a quien conozco desde hace muchos años porque fuimos en una época de los discípulos de los discípulos. Y bueno, a Juan lo conozco un poco de esa época y me parecía agradable que me acompañe y que me ayude a encarar esto que tampoco sé si va a poder ni siquiera hacer una charla, espero que sí. Y estamos los dos un poco en una situación como mirándonos, como diciendo, bueno, y cómo se arranca con esto. Así que yo los invito a ustedes también a participar y a colaborar y nos tiramos un poco las pelotas así entre nosotros, porque supongo que ustedes son gente de teatro, no sé, o gente que se dedica a esta labor. ¿Lo son o no lo son? ¿Sí? Bueno, entonces podemos charlar entre todos un poco sobre nuestro trabajo, ¿no? Sobre lo que nos importa hoy de nuestro trabajo. Bueno, tú estabas con un tema recién que me comentabas en el café, que puede ser muy… yo personalmente estoy interesado en seguir oyéndote. No sé si lo puedes retomar. Bueno, yo me pidieron Teresa Toledo, a quien conocí en este viaje, en este, la conocí hoy, a quien en principio agradezco mucho por la enorme generosidad que tiene. Me pidieron que, bueno, que escriba una… algo, ¿no? para… 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 que lo leí hoy, ¿no? Está escrito ahí. Y… hoy por hoy cuando se me pregunta a mí sobre qué quiero hablar o cuál es la preocupación que hoy tengo o en qué me ocupa mi pensamiento, sin lugar a dudas tiene que ver con el problema de la mirada, ¿no? y el punto de vista. Cuando yo me empecé a formarme, hace muchos años, yo tengo 51 años, y empecé a los 17 a estudiar teatro, de manera que hace muchos, muchos años, ¿sabes? Mi gran preocupación era expresarme. Y recién debo decir que hace muy poco que estoy entendiendo lo que es esto de expresarse, ¿no? Eh… yo era una… una suerte de… de gran… potrillo, con una ansia enorme de… de… expresiva, ¿no? Pero… debo reconocer hoy por hoy que no tenía en absoluto mirada cerca del mundo. Tenía pura pulsión expresiva y poca mirada en relación a… a lo que me rodeaba, ¿no? Eh… y hoy en lo que es mi… mi preocupación como actor, eh… más que estar preocupado en la expresión, estoy muy ocupado en la impresión. O sea, en tratar de… serenar mi… 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 mi impulso expresivo y tratar de… eh… mirar y de… de tener una mirada cerca de los asuntos, eh… en los cuales me estoy ocupando. Y como entrenador, eh… también invito mucho a aquellas personas que… debo ayudar en su formación a serenar y a ver qué mirada tienen, qué punto de vista tienen, eh… como… qué trabajo tienen en relación a la observación, ¿no? que es un… un tema que hoy, eh… si tuviese que decir dónde para mí está hoy en… por lo menos en lo que a mí me toca ver, ¿no? Eh… ¿dónde está el problema? Yo diría que está menos en la expresión y más en la impresión. en… en la actividad que tengo, eh… cuando me dejo imprimir sobre algo, ¿no? ¿Qué hago con aquello que observo? ¿Qué hago con aquello que veo? ¿Qué hago con aquello que se me presenta enfrente? ¿Qué actividad debo hacer? ¿Cómo promover la subjetividad? ¿Cómo invitar? ¿Y qué es esto de la subjetividad? ¿Qué es esto del punto de vista? ¿Qué es esto del viaje personal? ¿Cómo? ¿Un ejemplo? Eh… 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 tu pullover. Eh… ¿Qué actividad puedo yo como… eh… como ser impresionable? ¿Qué actividad debo hacer con eso que se me presenta? Estamos hablando de aquellos que nos queremos ocupar del problema de la expresión. Yo jamás agarraría a alguien pobrecito de la calle y lo obligaría a hacer un trabajo, porque esa persona no está en el interior de un espacio expresivo. Yo hablo de aquellos que, tal vez muy ingenuamente, vienen y se instalan y dicen quiero expresarme en lo que es el espacio del teatro, ¿no es así? ¿Querés expresarte? Bueno, vas a tener que hacer un trabajo para eso. ¿Por qué? Porque a menos que tengas tanto disponibilidad, que no tengas que hacer ese trabajo consciente de, bueno, a ver, tu pullover, ¿qué hago con eso que se me presenta? ¿Qué viaje hago con eso que se me presenta? ¿De qué me habla eso? No opinar si es lindo o feo, no opinar me gusta o no me gusta, porque eso no es un trabajo expresivo, sino hacer un trabajo acerca de qué viaje hago con ese pullover, ¿de qué me habla ese pullover? A mí. Esa es una ocupación que vos, como artista, debés hacer, ¿no es así? Y que para eso vas a tener que inaugurar un espacio que a priori no sabés cuál es. Vas a tener que construirlo. Yo no sé lo que me pasa con tu pullover. Yo voy a tener que hacer un trabajo para inaugurar en mi experiencia, para que acontezca una expresión acerca de la impresión que tengo. Ese trabajo, que es un trabajo de impresión y expresión, y que aquellas personas que se dedican al teatro o al arte, yo supongo que esto es muy conocido, esto es algo que hay que promover, hay que invitar, hay que estimular, y que a veces no es tan fácil que suceda, y no es tan fácil involucrar a la misma persona que se presenta como una persona que dice, yo me quiero expresar, en el momento en que la invitás a meterse en la pileta del problema, no es tan fácil que se metan. Y yo hablo de personas a las cuales intento ayudar en su formación. También creo que nos pasa a los actores lo mismo. No es tan fácil que un actor verdaderamente se involucre y tenga una mirada, un punto de vista acerca de un asunto, ¿no? A veces yo digo, no es lo mismo un actor que se expresa que un actor que hace una prestación de servicio de oficio. No es lo mismo. Inclusive puedes ver un actor con un muy buen oficio y con una muy buena prestación, pero aún así eso no habla de que esa persona se está expresando, sino que está haciendo un buen ejercicio del oficio, que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Pero que entiendo que no termina de ser para mí lo deseado, ¿no? Si bien te digo que hay algunas cosas que sí son muy importantes para mí del oficio. Que el oficio es como una... Y el buen oficio, ¿no? Habla como de un buen conocimiento de lo que es manufacturar algo, ¿no? Y que no es poca cosa. Un buen hablar, un buen decir, un instrumento que tenga plenitud. No es poca cosa. Pero yo siempre digo el oficio como un soldado para lo humano del artista. No el oficio en sí mismo. No el oficio como... Muchas veces yo he advertido que hay actores que en sus comienzos tienen una enorme y una muy rica humanidad y que van reemplazando esa humanidad con oficio, ¿no? Y que parece ser que el oficio es como una manera de que esa humanidad se vaya durmiendo, ¿no? De la misma manera que veo a veces muchos actores con una enorme humanidad y que nunca han tenido o han tenido de tener el oficio para que esa humanidad tenga lenguaje. Esos son dos temas que a mí, hoy por hoy, me importan mucho. La humanidad, lo personal, lo humano de un actor y al mismo tiempo el oficio para articular esa humanidad, ¿no? Creo que esos dos aspectos... A veces vos ves instrumentos con una enorme humanidad y que pobreza... ...que verdaderamente muerdan en algo personal, ¿no? Ese trabajo, esas dos como, digamos, riendas, son muy importantes de poder ir alimentando una y la otra, ¿no? Esa es hora donde me debería... En este espacio es donde... No, por eso dije... Acá es donde vos deberías decir... Ajá... ¿Ves? Ya te he ayudado. Mira qué buena palabra. Mira qué buena palabra. Yo creo que a mí todo lo que estás diciendo forma parte de mi preocupación y ocupación diaria. El teatro y la interpretación puede ser o es una disciplina de conocimiento del mundo, del ser humano, de sí mismo... Y todo este apasionante asunto de qué es lo que se mira, y también de quién mira, quién es el que está mirando... Porque es sin duda... Porque es sin duda... ... 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 ...tanto los maestros, profesores o decanos hablan de algo que a veces es muy parecido a lo que dicen estudiantes. La cantidad de información que a menudo tragan y la necesidad de un espacio que les nutra, que les ayude también a verse y a poder ver más al compañero y luego ver más al asunto del que se trata. Personalmente me parece que es un asunto, a mí me queda enorme poder desarrollarlo aquí, más allá de que estoy para acompañar a Julio, pero me parece un tema extraordinariamente importante esto de poder ver al otro, más allá de en el teatro, es un asunto en la vida poder ver quién hay allí. No sé si lo llegamos a ver, vi hace poco un espectáculo que dirige Peter Brook, el tierno bocado, donde había un asunto sobre la verdad. Y se reflexionaba en este espectáculo sobre existe tu verdad, mi verdad y la verdad. yo creo que en el entrenamiento de actores en los que estamos metidos, yo y muchos de aquí o algunos que veo, es realmente un problema apasionante, esto de ver el objeto que gatilla o que inspira o que me hace o con el que puedo hacer un viaje y que me hace y me revela. Y también es ese viaje con quien es el que mira o ese que se revela, sin duda que alguien que mira como también hacía Julio, quien mira el pullover, pues la persona muy emocional tendrá a hacer un viaje diferente que tiene como algo más fuerte o que tiene una tendencia más grande en lo intelectual, o que tiene una tendencia más grande en lo intelectual o mental. Y el viaje empieza a ser apasionante por todo lo que uno puede empezar a descubrir el pullover, a descubrir el personaje, a descubrir al otro actor y también lo que le descubre de uno. Digamos, el personaje nos descubre, se dice siempre que el actor, más que descubrir un personaje, es descubierto por el personaje. Y bueno, esto es para ir ayudando aquí al amigo, mientras él se decide a seguir. No, 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 es que estás, seguramente te entiendes. Este tema del personaje, que vos decís, es, este tema de la, es inevitable, digamos, que para expresarme estoy condenado, yo creo en el teatro, no es así. Sí, la manera más, la más reveladora de finalmente hablar de mí es decidirme hablar de una otra cosa que no sea de mí. Y de esa manera muchas veces se me revela mi mismo, mi misma, una mirada cerca de mí, desconocida, porque no voy a hablar de lo que yo entiendo que es de mí. Muy apuntado. Bien, no solamente eso, sino, yo cuando empecé justamente como actor, de lo único que quería hablar era de mí. De mí, 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 ¿no? Como si pensase que detenerme en una copa o en otra persona iba a ser desconcentrarme del objeto importante que era mí. Y siempre me pareció muy interesante, me mandaba la parte como creyendo que entendía, ¿no? El trabajo del actor sobre sí mismo, ¿no? Y como era una invitación hermosa. Oye, esto yo lo quiero seguir porque si se trata de mí mismo y yo quiero hablar de mí, yo voy a seguir este método porque me está invitando sobre mí mismo. Y este mí mismo es muy interesante como en el transcurso de esta vida mía que me ha tocado vivir y que estoy viviendo, se me va revelando casi como hoy, que hoy ya casi se diría, si lo que pretendo es abarcar mí mismo, ya estoy fracasado. Y sé que voy a fracasar. Porque este mí mismo es algo que se me revela constantemente y hoy sé más que nunca, o creo saber, o creo, por lo menos tengo la fantasía de que es así, que para hablar de mí más vale me ocupo de una otra cosa. Y que esa otra cosa, sea la silla, sea el personaje, sea agarrar la Nora de Cali, realmente tratar de pensar y ubicar eso como un objeto ajeno a mí es una manera reveladora en que se me revela ese mí mismo, que es mi experiencia, lo que he vivido y nunca, nunca, o lo que he vivido y se me revela, pero se me revela como un objeto que está afuera. Se me, cuando pienso en el doctor Rank y me aparece el doctor Lando y me aparece un odontólogo y ese doctor Rank se me mete en mi experiencia como un alguien que yo finalmente, no tengo manera de hablar del doctor Rank, que no sea a través de una experiencia vivida, pero para eso yo tengo que, como bien decía Stanislavski, primero la naturaleza del objeto y después mi relación con él, ¿no? Que también lleva, o me lleva mucho tiempo, y lo he entendido a esta frase de muchas maneras, de muchas maneras diferentes, ¿no? Al principio creía, bueno, hay que hacer el deber de la naturaleza del objeto, como un deber, para después finalmente el postre, que es mi relación con él, ¿no? Y después descubrí que no era así, no era un ejercicio simplemente formal, el de intentar comprender la naturaleza del objeto, que en la intención de comprender la naturaleza del objeto, llamarlo personaje, vamos a llamarlo como quiera, era la manera en que inmediatamente aparecía mi relación con él, mi propia experiencia, este mí mismo del cual se habla, ¿no? Por eso a veces cuando son jóvenes, ¿no es así? Observo en lo que les pasa a veces, una... Me observo a mí mismo cuando tenía 25 años o 30 años, ¿no? En que parece ser que los invito a una actividad que los dispersa de su objetivo, que es, me quiero expresar, ¿no? Y entonces yo le digo, pero ¿por qué no vamos al objeto este? ¿Por qué no nos detenemos un poco? Y parecería ser que hay temor, que sumergiéndose en el objeto de observación, me voy a perder en mi intento de expresarme. Y esto es algo... A veces, me siento, a veces, invitar... Finalmente no termino yo siempre metido en la pileta, nadando, y los otros con un martín alrededor, mirando cómo estoy intentando hacer mis ejercicios de chapul, ¿no? Y les digo, si lográs, si logro que dos se metan en la pileta, es un éxito, ¿no? Y no es porque a veces siento que el otro no tiene interés o... Si no, no es tan fácil invitar al otro a que se meta en el problema. Porque en general yo digo, si logro como persona encargado en ayudar a otro, en que se contagie del gusto del problema, para mí es un éxito, ¿no? En contagiarte, y no en darte el remedio, sino te quiero contagiar de un problema, ¿no? Y de un problema que es no saber finalmente cómo se resuelve un problema. Sino invitarte a que sepas cuál es el problema. Y que sepas que el camino de la resolución de ese problema, eso será tu vida, eso será tu huella, eso es lo que vos hiciste con el interior del problema. Ahora, metete conmigo en el gusto de meterte en el problema. Y el gusto de meterse en el problema, ya el intento de meter al otro en el problema, ya es para mí el único trabajo que puedo hacer. Intentar involucrarte en el problema. Pero es muy difícil que esto suceda, es muy difícil y también es bastante común terminar viendo que nosotros terminamos desde la pileta con el martini, ¿no? y alguno que otro hace así como diciendo, ¡uy, qué salpicante! Es un... Es a veces... Bueno, es lo que se paga por... por estar metido en el problema de la expresión. Bueno, es el privilegio de estar en la pileta y es el problema de estar en el interior de la pileta. Me acuerdo... Yo he tenido... y tengo muchos problemas de funcionamiento, ¿no? Uno de mis grandes temas ha sido siempre y sigue siendo el problema de la tensión. Yo he pasado por varios estadios en entender qué es este tema y este problema de la tensión. Y he cometido... y he tomado caminos que eran necesarios y que he entendido que no... que tampoco resolvían mi problema. He hecho miles de ejercicios de tensar y soltar, he hecho miles de ejercicios técnicos que te dicen, que te recomiendan. Y yo he sido en ese sentido... y sigo siendo muy trabajador, ¿no? Y eso también es a veces una... una situación de bastante soledad. La de ser tenaz y... y muy... Yo he sido siempre muy esperanzado en el... y lo sigo siendo. En lo que es el problema y el trabajo actoral. Yo... yo siempre digo que yo he sido rescatado por el trabajo. Yo no me puedo imaginar lo que hubiese sido mi vida o lo que sería mi vida sin tener este problema y sin haberme ocupado de este problema, ¿no? Y por suerte nunca he sido un hombre que se le ha regalado... Yo siempre he tenido que trabajar mucho y sigo teniendo que trabajar mucho. Yo no soy un dotado ni... ni mucho menos. Y siempre me he tomado muy... muy a pecho y siempre he tenido una relación muy estrecha con mis maestros porque para mí el maestro y el alumno son dos palabras fundamentales en mi vida. Más importante que padre e hijo. Para mí el maestro, el guía, yo me lo he tomado siempre muy... muy en serio y muy... y he sido... y sigo siendo siempre muy respetuoso y responsable de aquellos temas que me he tomado como temas serios, ¿no? Y... Digo esto porque pensé que hay algunos actores que se meten en el problema o intentan resolver los problemas en el momento próximo al estreno. De golpe, tengo que tener un punto de vista. De golpe, como actores que se toman el trabajo como... o los deberes, ¿no? Como en los momentos en que tienen que resolver profesionalmente cuestiones. En lugar de entenderlo como una forma de ver, como una forma de vida. ¿No? Como si el ejercicio de la relajación fuese para el día del estreno. Como suponiendo que eso lo van a resolver en una semana. Yo también creo que el problema de la impresión y la expresión no es algo para resolver cuando estoy simplemente teniendo que resolver un problema actoral o una película. Es un ejercicio de vida. Es una manera de entender... para mí, ¿no? Es una manera de mirar, una manera de vivir, una manera de hacerse preguntas, ¿no? Me cuesta mucho imaginarme esto, por lo menos por lo que a mí me ha tocado, ¿no? Me cuesta mucho imaginarme esto como un simple instrumento para resolver problemas profesionales. Esto lo veo más como una manera de... de vivir, de pensar, de ser humano, ¿no? Más que como una cuestión de técnica. Tengo tal personaje que resolver, ¿qué hago? Bueno, impresionate. Es como decirle, ¿y ya nunca te ocupaste de esto? ¿Estás por estrenar dentro de dos meses? Hace lo que puedas. No me parece ya que es un momento en el cual preguntarte, digamos. Porque ya me parece que es como esa... Digo esto porque me acuerdo que las personas que frente a un día de estreno hacen un ejercicio de relajación porque quieren estar flojos. No está mal que lo haga, pero la verdad es decirle, pero esto no es algo que tu instrumento no va a responder en dos minutos porque está frente a un estreno. Esto es un trabajo que debes hacer, lo cual no implica que no le va a venir bien hacer un poco así. Sí, pero la verdad es que me parecen formalidades. Formalidades que nos llevan, que finalmente son como los ejercicios, casi como si el tema de la formación fuese un problema moral. Bueno, moralmente está bien que haga así, Dios me ayudará, si hago un poco así me va a aflojar. No entiendo ya el trabajo así como tampoco entiendo el trabajo de la impresión o de la expresión de una manera como diciendo, bueno, me voy a impresionar porque estoy por estrenar. Me parece que es un trabajo, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, si falta un montón. ¿Falta un montón? Es un gusto, la verdad que sería buenísimo. ¿Cómo se hace para que eso sea el trabajo? Sí. Yo voy a hablar de ella ahora porque no la vi. Es un personaje que es un personaje que es una persona con mucha atención, con un elemento de la atención, de un servicio. ¿Cómo se hace para que eso sea el personaje y no nos pase? Gracias. Ya terminé casi. Quizá no es muy interesante la pregunta, pero es una curiosidad para mí. ¿Cómo se hace para que no me quede, para que sea realmente esa tensión y esa rigidez del custodio? No mía, yo entiendo la técnica actoral, entiendo eso. Pero vos, como cualquier ser humano, advierte cuando la expresión es una expresión articulada y cuando es una tensión que excede lo que se quiere relatar. Vos claramente como ser humano podés advertir, porque en ese sentido creo que nosotros somos muy sensibles y uno claramente advierte si lo que ese ser humano está articulando, ese actor está articulando, lo está padeciendo o si lo está articulando. Vos observás, digamos, como en un escenario o en una película, vos te das cuenta y sos sensible a decir esa tensión está relatando lo que tiene que relatar o esa tensión es una tensión extra que está molestando para el relato. Ahora, también creo yo que hay directores que pueden elegir un actor que tiene una tensión increíble, personal, pero que a las funciones del relato le viene muy bien. Y que vos decís, mira, ese actor tiene una tensión que es increíble, pero que bien le viene al relato. Porque yo también creo, y también es una de las cuestiones de las cuales estoy intentando entrenarme, y creo que me estoy entrenando es que uno es un instrumento que pertenece a un relato, uno es un relator. Y en ese relato, en eso que uno relata, o en ese mundo en el cual uno participa, que es relatado, puede haber trampas que vos decís, pero ¿cómo puede ser que tal actor que tiene tanta tensión en ese cuentito esté tan bien? Y porque tal vez en ese cuentito ese instrumento está ocupando un lugar donde su tensión, que generalmente molesta, ahí no solamente no molesta, sino que va de camino para lo que hay que contar. Entonces, esas son las injusticias del trabajo a veces que vos decís, pero la puta madre que lo parió, ese es un tenso, yo juro que es un tenso. Entonces, está muy bien ese tenso. Y a veces en ese sentido el trabajo a mí me parece que también es inmoral, o mejor dicho, amoral. Hay cosas que me tengo que decir, no, no te pongas moral. No, porque no es, porque en lo que es un relato, en lo que es un cuento, ahí las morales o las cuestiones estrictas son muy peligrosas, ¿no es así? Y puede haber un actor extraordinario, pero que en función del relato no esté resultando bien. Y puede haber otro actor, ¿no es así? Que vos considerás que no, que como el actor o como ser independiente artístico no es de tu agrado, pero que en ese relato está funcionando muy bien. Y creo yo que en ese sentido hay que a veces ser, despojarse, o por lo menos ser muy atento a que yo por lo menos me reconozco a mí como un ser que a veces tiene que lidiar con sus a priori prejuiciosos. Yo muchas veces digo, inclusive, dejen que cuando pase un compañero, pónganse en blanco, permítanle a ese ser inaugurar un espacio nuevo, para bien y para mal. No solamente para, a veces pasa el que entre comillas es el que tiene condiciones. Cuidado, limpien al otro de la obligatoriedad, dejen que el otro pueda ocupar a veces un espacio nuevo. A mí esto del relato, a mí esto de los puntos de vista, esto de las estrategias en los relatos, a mí me parece que es un tema para nosotros los actores fascinante, porque me parece que cuando uno como actor tiene que resolver un problema, o intenta resolver un problema, es una estrategia, uno tiene que pensar en función de estrategia, de relato. Y a veces las estrategias no pertenecen moralmente a lo que uno cree que debe hacer. Yo me acuerdo, yo he trabajado muchos años con Fernández, no sé si saben quién es Augusto Fernández, es un gran maestro, un gran director argentino, grande. Una actriz que intentaba en el segundo acto llorar y ella entendía que debía llorar de verdad. Es una actriz, muy buena actriz, pero además una actriz que quería hacer los deberes, o sea, hacer los deberes de llorar de verdad. Entonces Fernández le dijo, pero un día se acerca, ya estábamos haciendo función, le dijo, tenés que llorar. Y ella le dijo, esperando un muy bien diez, es que no me sale orgánicamente. Y él dijo, ¿cómo? Dijo, no me sale orgánicamente. Me dice, actúalo. Le dijo, ¿cómo? Que lo actúes. Buscate una manera de llorar y actúalo. Buscate, ¿cómo te imaginás que llora niña? Buscate cuatro o cinco llantos y actúalo. Para nosotros nos miramos con cara de, este es el comienzo del fin. Pero no era así, por el contrario. Para mí fue el comienzo de un gran aprendizaje. Esa cuestión, hay que... Lo actúas. Y uno dice, pero entonces, lo actúas como. Pero él le dijo claramente, ¿cómo te imaginás que llora niña? No es cualquier cosa. Y para mí fue un gran aprendizaje que este maestro, a quien admiro, me haga ver que lo que yo... Que de golpe te diría, pero acá no se trata de qué es la verdad, qué es la mentira. Uno tiene que ser un relator. ¿No es así? Y yo, me parece a mí, que la... Sacarse a veces el problema de encima, de entre comillas, lo que entiendo que es la verdad, y ponerme el problema como soy un relator, a veces es una invitación a hacer viajes que el problema de la verdad, entre comillas, no inaugura. Y que sí inaugura el tema de soy un relator, voy a contar algo. Y que a veces, siendo consciente que te voy a contar algo, yo mismo me contagio de aquello que te quiero contar y produce en mí finalmente una verdad. Y a veces la verdad en general en mí no produce ese viaje que debo ni producir ni producirte a vos. Son elementos que a mí me... ¿Esto qué significa? Viva, que nada sea de verdad. No, no. ¿Esto qué significa? Significa simplemente que... Hay relatos que se contagian y esos relatos que se contagian no siempre tienen que ver con lo que uno entiende que es de verdad, la verdad, ¿no? El tema de la verdad, de verdad, son todos temas que a veces... son hermosos problemas, este problema de la verdad en lo que es un relato. ¿No? Muchas veces... Por eso digo que a veces es injusto que un actor dice este tipo viejo no llora de verdad y produce que el espectador se conmueva y yo estoy de verdad y no pasa nada. Y vos decís... Y la verdad es que tenés razón, pero también es cierto que ese está contando algo que vos no contás. ¿No es así? De la misma manera que a veces yo le pregunto y me pregunto a mí mismo ¿Qué crees que como instrumento estás contando? ¿Qué crees vos que vos contás como instrumento? ¿Cómo te presentás contando a Maya? ¿No te das cuenta que sos pelirroja? ¿Tenés el batido del pelo así y pesás 180 kilos? ¿Qué crees que me relatás? ¿Qué me estás relatando? Y a veces a mí me parece que es bueno el ejercicio de también preguntarse a uno mismo ¿Qué relato yo como instrumento? ¿Relator de qué soy en principio? ¿Pero para qué saberlo? Para salir de la ignorancia de suponer que no basta con que me presente de verdad en el escenario y que esté yo de verdad, sino que hay una verdad que tiene que ver con un cuentito que tengo que contar. Y otro ejercicio que a mí hoy por hoy me interesa mucho es ubicarme en la mirada del espectador. ¿Qué espectador tengo? ¿Cómo creo yo que mira al espectador? Porque yo también estoy muy acostumbrado y he sido formado acerca de que los espectadores no importan. No trabajes para el público. ¿No es así? Mejor dicho, yo no he sido formado. Mis oídos han escuchado eso. Seguramente mis oídos escucharon muy mal muchas cosas y tuve que reaprender mucho. Y por estar muy preocupado de no estar ocupado en el espectador, estuve también muy aislado mucho tiempo de la mirada del otro, de lo que el otro iba a mirar. Y me parece muy... Y yo siempre que pensaba, ¿qué mira el otro? Decía, no, el otro no importa. No pienses en los espectadores. No trabajes. Digo, ¿cómo que no? Hoy digo, trabajo absolutamente para la mirada del otro. Hay que ver qué otro y qué mirada. Pero importa mucho porque la mirada del otro es a quién al que le voy a contar. Y tengo que tener una elección. Tengo que tener una elección acerca de qué creo yo que el otro va a mirar. Y a veces yo me digo, vos te presentas... De golpe aparece un actor. ¿No es así? La consigna es viejo, viejo aspirante a policía, engreído, no sé cuánto, no sé qué. Circunstancias que pone el autor. Veo que una personita se sube al escenario con un jean, unas zapatillas Nike, el pelo cortado así nomás y una boina de policía alquilada no sé dónde. Y le pregunto, ¿qué te crees que veo yo? ¿Qué crees que estoy viendo? Porque las personas creen que porque agarran la boinita ya está. Digamos, ¿qué esfuerzo estás haciendo para hacerme a ver a mí hacer qué viaje? ¿Qué viaje crees que hago con lo que estás haciendo? Y a mí me parece que es importante, no me parece, es fundamental para mí este tema de ¿qué crees que me estás contando? ¿Qué esfuerzo estás haciendo para... porque yo puedo advertir lo que es el esfuerzo y digo, bueno, él está intentando, llega hasta acá pero está intentando. Ah, no le importa nada mi mirada, no le importa nada que yo como espectador estoy haciendo un viaje. Ni se pregunta a él qué viaje cree que yo me estoy haciendo. Y eso sí me importa, detenerlo a decir, ¿qué te crees que estoy viendo? ¿Qué te crees que estoy mirando? ¿Vos me estás invitando? Yo pago con gusto la entrada y vengo y digo, contame, ¿qué crees que me estás contando? Otra cosa es decir, yo entiendo que él me quiere contar algo, a mí no me interesa, yo hago otro viaje, pero yo veo que él está haciendo el esfuerzo de relatarme algo. Y también veo cuando digo, ese no está haciendo ningún esfuerzo. Por eso digo, qué gusto es ir a ver un espectáculo donde veo que el otro está haciendo un viaje. ¿Me gustará, no me gustará este no adecuado o no? Ese es mi problema. Pero el otro está intentando hacer un trabajo. Y también veo y digo, no, ese atorrante ni se metió en la pileta. Y yo creo que estamos en condiciones de advertir quién está trabajando y quién no está trabajando. Yo me aventuro a decir que estamos en condiciones. Después tendremos nuestro problema de decir, a mí no me interesa el viaje que él hace, a mí no me interesa esto. No es mi mirada esta, pero yo veo que este ser humano se pone bajo la mirada. Yo creo que estamos en condiciones de decir, se está haciendo el canchero. Me está sobrando. Yo creo que estamos en condiciones de decir, no, yo puedo ver RAN, la de Kurosawa, y puedo ver, puedo ver el Macbeth de Kurosawa y puedo ver el Macbeth de Polanski. ¿No es así? Yo veo que cada uno de ellos está haciendo en el interior de Macbeth un viaje. Yo podría elegir, me gusta más esto, me gusta más aquello, me interesa más esto y me interesa más aquello. A mí me habla más este, me habla más aquel, pero yo veo que los dos están haciendo un viaje en el interior de Macbeth. Y yo también podría advertir otro más de que diga, no, este se está haciendo el canchero. Este se está haciendo el canchero. Yo creo que nosotros, yo también es otro tema que me, estamos en cualquiera, ¿no? ¿Usted está lo sabiendo? No, no importa, no importa, disculpe, no, no importa, ya está hecho, ya está todo tarde. Pero yo creo a veces hay ejercicios en el teatro, ejercicios de entrenamiento que todos hacemos, comunes, muy comunes, muy sabidos, pero yo advierto en el grupo que está participando del ejercicio que está haciendo el otro, advierto que cuando está pasando algo vivo, vivo, todos están así. Y yo digo, no coincidimos porque sí en algo. Y todos podríamos advertir ese fue un buen momento. Y todos, todos los que están despiertos observando, ¿no? El que está dormido, está dormido. Pero el que está observando puede decir, ese momento estuvo. Y yo digo, ¿por qué coincidimos en un 80% que ese momento fue? ¿Por qué? O 30 personas que tienen miradas diferentes, opiniones diferentes, pueden coincidir, ese momento estuvo. ¿Por qué todos hicimos así? Porque yo creo que no es todo tan subjetivo. Yo creo que hay, hay momentos que uno dice, eso está vivo, eso inaugura, y eso todavía no. Yo no creo en tanto en las, yo creo, sí, en las subjetividades, pero creo que hay ciertas cuestiones que no son tan subjetivas en nuestro trabajo. No son tan, yo lo veo así, bueno, yo lo veo así. yo creo que hay puntos de coincidencia, puntos en los cuales la mirada, nos encontramos en las diferencias, pero nos encontramos en decir, esto está vivo. ¿No? Salvo que uno sea muy reaccionario, que esto también puede pasar. si tienes talento, después mucho mejor, ¿no? Gracias. Entonces me da ganas de preguntarte, ¿qué haces con un personaje? Te llega un trabajo, te llega un personaje, estás decidido a hacerlo. ¿Por dónde empezás? Ok, cada uno te llevará por un viaje distinto, pero hay ciertas cosas que sabes que no puedes dejar pasar. Digo, me da curiosidad. Primero, ante todo, lo que está en el material. Hay ciertas cuestiones que ya están en el material que son, que no se puede dudar. ¿No es así? Digamos, hoy por hoy, te diría, lo que pasa es que todo depende. Yo ahora estoy haciendo un espectáculo que se llama Yo soy mi propia mujer, que es sobre la vida de Charlotte von Balzov, que es un personaje, un travesti alemán. Es un largo, es un trabajo unipersonal, son 48 hojas de texto. Y hay cosas que son, primero, hoy por hoy, te diría que en esa experiencia, el texto, como el Padre Nuestro. Y no el texto para, más o menos, el texto como el Padre Nuestro. Con comas, con des, con is, como el Padre Nuestro. La obligatoriedad de someterme al texto, en una época fue para mí una tortura, hoy para mí es una salvación. Porque en esa obligatoriedad empieza a despertarse en mí una enorme subjetividad que va como construyendo cimientos fundamentales. pero esto es en esta experiencia. Y después creo en estrategias. Cada obra, cada espectáculo, cada, te pide estrategias. Inclusive, de acuerdo al elenco, si lo hace tal actor, es tal estrategia. Si me va a acompañar tal otro, o si yo voy a acompañar a tal otro actor, es otra estrategia. Estrategias. Yo creo en que ya, yo no creo ya en caminos rígidos. Yo me gusta pensar nuestro trabajo como si fuese una cocina, donde cada vez tienes más elementos. Y parte de tu oficio es recibir la comanda ese día y advertir que lo que te conviene son agarrar tales y tales instrumentos. Y no hacerle asco a nada, sino cada día estar más preparado que la cocina haya más, más instrumentos y más oficio o entendimiento de para qué este, para qué aquello. Pero también me encantan estas experiencias que te enseñan. Que una espumadera, ayer la usaste de esta manera y hoy la usas de otra. Y que vas aprendiendo que esa misma espumadera tiene varios perfiles o varias aristas. ¿No es así? Yo creo que, me gusta mucho pensar en la cocina del actor. Me gusta mucho pensar en cada uno como un actor que finalmente va a tener su hábito en su propia cocina. Y que nadie puede meterse en la cocina del otro a decirle, uno dice, pero ¿cómo? ¿Puedes agarrar la corta papa así? Así lo agarré. Así aprendió este. En definitiva, la... Tomó y que tal vez el otro toma a otros, ¿no? Yo me acuerdo que antes era mucho más estricto. Hoy no he cometido errores gravísimos en la profesión. Yo en mi país, creo que soy de vos, el único actor que han echado una telenovela por mal actor. Y mirá que es el chato una telenovela por mal actor. Porque yo, Luis Agustón, que era maestro en Buenos Aires, un día vino y dijo, hay que tomar el camino del opuesto. Cuando a una persona le dan una buena noticia, piensen en los aspectos negativos. Cuando a una persona le dan una buena noticia, una mala noticia, piensen en los aspectos positivos. Yo como el padre nuestro, yo todo lo aplicaba. Entonces, en la telenovela era, entra el personaje. Tenía que decir una mala noticia a la madre y yo entraba y, por ejemplo, le decía, el doctor murió, mamá. O al revés. O al revés. Di bien el examen. ¿Qué tal? No sé, di bien el examen, mamá. Lo di bien. Yo veía que mis compañeros me miraban con cara de pobre tipo. Y yo peleaba, porque yo siempre fui muy defensor. y dije, yo voy a probar hasta morir. Y un día vi que había, por fin, muchas letras para mí. Y dije, surgió efecto. Y leo, aeropuerto. Me echaron. Pero siempre digo, yo nunca me agarré con la formación. Siempre entendí que yo había algo que no había entendido bien. y tuve la suerte de elegir mis propios maestros. Y yo, por mi naturaleza, por eso también son cuestiones de naturaleza, yo siempre he pensado, los otros se equivocan, no yo. Yo no me voy a someter a lo que ellos entienden que está bien. Yo sé que algún error cometí y volví al estudio para entender, a ver, cuál era el error que había cometido. Pero no estaba dispuesto a actuar la alegría que yo veía ni la tristeza que yo veía, porque yo veía que eso no era. me costó mucho, ¿no? De hecho, me echaron, ¿no? Y de hecho, a veces me encuentro con los colegas que participaron de esa novela y sigo mirando en los ojos de ellos algo que es, yo me acuerdo cuando vos eras un perro. Bueno, yo siempre he confiado mucho, ¿sabes? Bueno, yo tomo este camino, yo voy a intentar lo mismo, el camino en una época, estar con el otro, estar con el otro, estar con el otro. Entonces, era estar con el otro, estar con el otro. Ahora, ¿qué tenía que contar? El personaje todo me chupaba un huevo. El tema era estar con el otro, estar con el otro. Y claro que es muy importante estar con el otro, pero no era lo único y yo utilizaba el elemento estar con el otro a morir. O, cuando estudiaba con Gandolfo, sensorial, ¿cuál es el objeto que elegiste? ¿Cuál es el objeto que elegiste? Era el olor, no importa. Y un trabajo brillante, pero como todo. ¿De qué sirve un palo de amasar independiente de la harina, del agua, de esto? Y no sé para qué. Y yo tomaba todos los elementos independientes, la acción, la acción física, acción física, acción física, verdad en la acción, verdad en la acción. Claro que hay que tener la verdad en la acción, pero en el interior de un relato y de un contexto, no independientemente. Pero yo lo fui aprendiendo, o lo estoy aprendiendo de a pedazos, ¿no? Y después lo junto, llamo Frankenstein, llego el pedido, no los desarmo, los vuelvo a armar. Y hoy por hoy sé que voy a construir finalmente un monstruito imperfecto. Pero también lo tomo como una inevitabilidad gloriosa, ¿no? Y es una manera de construir una huella en el interior de un terreno sumamente eterno e inabarcable. Pero al mismo tiempo creo mi huella, ¿no? En este... Por eso hoy entiendo el trabajo, hoy entiendo así mi vida en el arte. ¿No? Como una... Pero no es mi vida en el arte, sino mi vida en el arte que es una pequeña huella en algo que se llama el arte, ¿no? No es que mi vida es el arte, es mi vida en el arte. Es una pequeña huella, ¿no? Y... Y... Y tengo el gusto hoy de realmente no... de ya no... El entendimiento como algo cerrado, si no lo entiendo como algo sumamente móvil, relativo, inevitablemente imperfecto, pero me gusta la palabra inevitablemente imperfecto, porque es inevitable. Es una... Me gusta cuando doy clase o cuando mismo hablo acá, ¿no? La relatividad. Decirte una cosa y al mismo tiempo escuchar 40 campanas que dicen puede ser de otra manera y puede ser de otra manera. ¿No? Él está hablando acerca de lo que le pasaba a esta actriz en Nina y decir, guay, Julio, porque a ver si creen que no hay que ser verdadero. Digo, no, hay que ser verdadero, pero ¿qué es ser verdadero? Y ahí entramos en todo un problema. Me gusta este... Me gustan estas aguas que no tienen límites, digamos, y al mismo tiempo la inevitabilidad del límite, ¿no? Y me parece que eso es afín a un Hamlet. ¿Quién puede hacer Hamlet como es? Nadie. Pero es inevitable que aquel que lo haga crea una huella en ese Hamlet. Ahora, el Hamlet como es y nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer como es, porque ¿cómo es eso? Eso no es de ningún... Es de todas las maneras que cada uno se ocupe de ver como es. ¿No? Sí, pero va a decir, sí, pero qué hijo de puta, porque en cuanto lo hace te dicen, así no es. Y hermano, siempre alguien te va a decir, así no es. Pero a ese mismo, por eso yo digo, el día del estreno, qué día tan injusto, porque están todos ahí que creen que saben como es. Mirando a vos que te dicen, así no es. Pero es inevitable que en cuanto subas, ya en ese mismo momento, te dicen, así no es. Te podría decir cualquiera. Gracias. 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 ¿Cuál es mi impresión acerca de qué? La impresión del personaje relacionada al personaje en el que estoy tanto tiempo mirando la vida del otro? Sí. Sí, pero vos me preguntás cuál es mi impresión acerca de eso. Yo no tengo una impresión acerca de eso. Yo tuve una ocupación acerca de eso. Mi ocupación es cómo intentar relatar esta experiencia. Para mí el custodio habla poco y dice mucho. Porque el problema del hablar, en este personaje, bueno, es un personaje que casi no tiene palabras, pero para mí intento contar algo, algo que es mucho. Y yo intenté tener... Bueno, por ahí yo intenté realmente ubicarme y hacer la experiencia que creo que... Y he tenido mis modelos, ¿sabes? Yo tengo... He tenido mis modelos. Yo he buscado un ser que yo lo reconozco como un ser muy cercano a mí, que lo reconozco como una persona que estaba condenada a callarse la boca y a observar. Y lo he utilizado un poco como modelo. Porque no es simplemente observar, es una manera de observar. Es una manera de estar presente y al mismo tiempo de no estar. es una manera de estar de alguna manera ocupado en contar que no estoy. Es una manera de estar y no querer estar, no molestar. No... No... Es una experiencia que la reconozco también en mí. ¿Sabes? Y que he intentado ver si podía yo articularla. Pero también estuvimos muy ocupados de ver... Porque a veces no importa solamente la experiencia, sino importa qué elementos contarte, con qué elementos a vos hacerte contagiar esa experiencia. Yo me acuerdo que en el custodio yo siempre recordaba que poniéndome aquí el handy y simplemente estando así, yo ya, en esta actividad, yo ya reconozco algo que yo he visto. ¿No? Esta manera de estar no estando, esta manera formal de solamente tener el handy y hacer así y hacer así, inmediatamente se ubica en portero del Teatro San Martín. y me da también que es una... es como... Nosotros los seres humanos tenemos elementos que son muy afines, ¿no? Digamos, tener el handy y solamente pararse así si es una experiencia que yo vivo como experiencia y vos si estás atento o si más o menos no me tenés mucha bronca y querés hacer el viaje conmigo como humanos de alguna manera entendemos. Yo siempre cuento una experiencia que vi en un restaurante. ¿Alguien dice Margarida? No, 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 Ah, no, 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 no. Una vez vi a un pire en un bar haciendo una cosa que yo siempre cuento porque me parece genial porque habla de que somos relatores, querramos o no querramos, estamos en el interior de lo que son los relatos. La chica se fue al baño y el pibe se quedó, le dio la cartera ella al pibe, a su novio, creo yo que era el novio, y el novio se quedó así. miren lo que les pasa porque ya me ven así, ya esto no relataron. Y yo vi que él estaba inconsciente de esto y en un momento se observó, o se admiró, o se hace leyó y vio esto y vio esto y esto, y no hay varón que haga esto y no se sienta ubicado en un lugar femenino. Es muy particular esto, lo mismo que un monedero, es imposible buscar monedas en un monedero sin sentirse una abuela. Es algo que inmediatamente es, bueno, así. Y yo vi que el pibe hizo así. O sea, empezó a relatarse a él mismo y al ojo que lo miraba de otra manera e hizo así. Esto todavía le era confuso. Y yo vi que él hizo así. O sea, relató y se relató esto no es mío, yo soy un hombre, esto es una mujer, esto no me pertenece, lo estoy guardando. ¿No somos actores? ¿No estamos en relación constante con la escena? Si un actor se le va a hacer el telón y yo lo veo que eligió estar así, yo me caigo de emoción en ver cómo ese hombre se eligió en relatarme algo. Muchas veces nosotros los actores estamos así, sin entender qué carajo estamos relatando. Entonces, para mí, hay elementos que son elementos fundamentales que hacen que todos entendamos. Todos entendieron cuando yo hice así. Hicieron un viaje claramente en mi intento y en su experiencia. Y todos entienden cuando hago así que hay algo también femenino en el hecho. Bueno, para mí el arte del actor, esto tiene que ser para nosotros comida todo el tiempo comida y el punto de ver qué estrategia voy a tener para relatar qué. ¿Se comprende? Una estrategia es esto, otra estrategia es esto, otra es esto. Entonces, cuando yo hice el custodio, era, es para mí, y es una apuesta, por eso yo digo, si yo, como decía Seneca, es imposible expresarse y al mismo tiempo que estén de acuerdo conmigo. Yo intento expresar. Ahora, pretender el acuerdo entre todos, no, seguramente va, alguno estará de acuerdo, hará el viaje, otro hará otro viaje, ¿y qué le voy a hacer? Pero yo estoy obligado a esto que estaba diciendo antes que es lo inevitable, mi imperfección inevitable. Pero yo elijo, digamos, tengo una decisión, y es, yo sé que me pongo así, y me pongo así, y hago esta experiencia, y me interro a lo que a mí mismo me relata esto, y yo empiezo a hacer la experiencia del gusto hoy, para mí. ¿No es así? Perdón. Bueno, este último estuvo bien, buenísimo, este último estuvo bien, que salió muy bien. ¿Pereza? Estuvo bien, ya está. Estaba muy angustiado. Pero qué placer es actuando. Sí, es un placerazo, absoluto. Y bueno, ella al mismo tiempo, yo digo, pero son mis anécdotas de siempre. Y sí, es mi casa. No se puede uno estar inaugurando diferentes cosas todo el tiempo. Es aquellas cosas que a uno lo relata, ¿no? Inclusive las anécdotas. Está bueno. Bueno, muy amables, ¿eh? Muchas gracias. ¿Terminamos? Gracias. Gracias.